Estoy muy contento, la verdad, agradezco a mi empresario por hacer todo este trabajo grande con Junior y bueno, fue un aporte muy importante para dar este paso en mi carrera y bueno, vengo un grande de Colombia, creo que se respeta mucho esta camiseta así que nada, vengo a aportar mi granito de arena, vengo a trabajar y bueno, dar lo mejor de mí para Junior y tratar de ganar cosas importantes con esta gran institución Nuestro odiador, porque así será, porque va a entregarnos su magia y ahora, para conseguir la camiseta, el otro odiador, el otro odiador, el otro odiador Quizás todos se dieron cuenta de lo difícil que fue haber traído un número 9 el tiempo que tuvimos que emplear para lograrlo ahora un jugador por fuera que no es normal porque son difíciles de encontrar y más con el perfil porque lo que nos daba Oladi, todos saben lo que nos daba Oladi y hay que buscar uno parecido en esas posibilidades y no hay que descartar alguna actuación que pueda haber porque el tiempo ya premia Además de que con la llegada de Jonathan Alves también ya se suman 25 jugadores Sí, así es, hay 31 jugadores, hay 32 jugadores pero la nómina la podemos sacar, nosotros tenemos en el camino la forma como sacarla y creo que la vamos a lograr